Las notas de mi lila Y están desentonadas Las cuerdas destempladas no se aperciben ya Mira querida Luisa, hermosa, ¿dónde te hallás? Que no oyes mis palabras, ven calma este pena Hazle caso al estilo de mi alma enamorada Que junto a ti lloraba las glorias de tu altar Los chinos de tu frente, tu pelo encarrojado Me tienen encantado, pa' mi no hay otro igual Si lloro no lo sabes, si suspiro no hidrás Y solo en ti delira mi pobre corazón Ven calma mis plenares, pedazo de mi vida Porque Luisa querida no tienes compasión Música 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 Música